El coordinador del Departamento de Fomento Agropecuario del Municipio de Ciudad Mendoza, Fernando Gordillo Aguilar, hace la invitación a los niños de 6 a 8 años y de 9 a 11 para que realicen un dibujo del árbol representativo de su municipio en una cartulina y lo lleven a la oficina de la CONAFOR en Orizaba para que participen en el concurso nacional Vamos a Pintar un Árbol. La Comisión Nacional Forrestal a través del Ayuntamiento nos proporcionó una convocatoria para que se haga difusión de esto a las diferentes escuelas o enfocados principalmente a niños de 6 a 8 años y de 9 a 12 años. La idea es que ellos caractericen algún árbol que destaque o que sea característico de Camerino Zeta Mendoza y lo puedan plasmar en una cartulina, un dibujo y atrás ponerle todo lo que es su nombre científico, las características que identifique ese árbol y presentarlo en este caso a las promotorías de CONAFOR, en este caso Orizaba, que ahí sería la oficina más cercana para que los jóvenes lleven sus dibujos ahí una vez que ya los tengan elaborados. Fernando Gordillo aseveró que será el 18 de septiembre cuando se cierre esta convocatoria y los premios son primero a nivel estatal con 3 mil pesos al primer lugar y en caso de pasar a nivel nacional el premio es de 10 mil pesos y se busca con este concurso que los niños valoren los recursos naturales. La fecha es hasta el 18 de septiembre se cierra la convocatoria, entonces consideramos que hay buen tiempo ahorita a pesar de que los niños ya están de vacaciones, pero pues se les va a hacer la invitación a través de sus directores de las escuelas, los que deseen participar pues ya se acercan aquí al ayuntamiento para poderles dar más información sobre el tema y en este caso pues la convocatoria sí les da bastante tiempo para diseñar su dibujo. ¿La premiación? La premiación se va a hacer una vez que se cierre la convocatoria, hay un premio de... se va a hacer una selección a nivel estatal, se van a seleccionar los mejores tres dibujos y se consideran un premio para el primer lugar de 3 mil pesos y un segundo lugar de grandes porque entre niños de 6 a 8 son 3 mil y de 12 años ya serían otros 3 mil pero ya es un premio a nivel estatal, no es que salgan seleccionados. De ahí ya se irían a nivel nacional, ya un concurso a nivel nacional y ya en primer lugar le van a dar 10 mil pesos, segundo lugar 5 mil pesos y tercer lugar 3 mil pesos. Bueno, la idea es de que los niños valoren principalmente la importancia de los recursos naturales como son los bosques, los árboles, la importancia que juegan estos para lo del cambio climático y para tener una calidad de vida saludable pues es importante tenerlo, cuidar los árboles y en este cartel la idea es que los niños lo plasmen, la importancia de que tiene un árbol. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.